En nuestro anterior video les explicaba como construir una aplicación para visualizar páginas web muy buena para aquellas personas que quieran convertir su página web en una aplicación Android y poder utilizarla desde su móvil Esta aplicación la creamos con codular.io Para las personas que no conozcan esta página y quieran realizar su proyecto deben de ir aquí en donde dice Create Apps y se pueden registrar por medio de su correo de Gmail lo pueden hacer desde aquí Ingresan los datos y le dan a aceptar para poder llegar hasta la página principal para crear las aplicaciones Bueno, ahora lo que vamos, aquí como pueden ver, aquí está el proyecto que realizamos de visualizador de páginas web Hoy vamos a crear un proyecto nuevo y he decidido crear una aplicación de radio Radio online o radio streaming Y estos son los pasos que hay que seguir Pueden el nombre de la aplicación y le das crear y siguiente Bueno, esta es la interfaz que vamos, donde contiene todos los componentes que va a llevar nuestra aplicación Bueno, los que se requieran Hay muchos componentes aquí Y algunos no sé ni para qué sirven Pero uno, de acuerdo al proyecto que desee realizar Uno va buscando información Hoy lo que vamos a necesitar solamente son Un botón Dos botones Además vamos a necesitar Un componente de media que se llama exoplayer El exoplayer es el encargado El exoplayer no se visualiza aquí Directamente en la pantalla Sino que queda acá En los componentes Que vamos a configurar en los bloques El exoplayer para el volumen O sea, es el encargado Donde uno va a configurar el streaming O el link Donde se está transmitiendo la radio online Ya Entonces aquí Vamos a poner un volumen de 100 Para que tenga todo el volumen Desde donde vamos a A como que se llama A escuchar nuestra radio online Y tenga el máximo volumen Claro Aquí los botones Si quieres que quede en el medio Bueno, lo que tenemos que ir es al stream 1 Y colocarlos en el centro Tanto horizontal y vertical Y si quieres que quede paralelamente uno al otro Tenemos que agregar también un layout general Que se llama Horizontal Arrangement Lo colocamos acá Ese Horizontal Arrangement Le damos aquí para que se extienda horizontalmente Agregamos los dos botones Esos dos botones Le vamos a ponerle un espacio en el medio Aquí Ese espacio Hagamos lo siguiente En el Horizontal Arrangement También ponemos que todo lo que esté dentro de él Este centrado Puede ser nada más con el primero Horizontalmente En el centro Verticalmente no importa Le ponemos un espacio entre los dos Pero 100% No es No es No No aparecerá esta misma posición en la aplicación Porque depende del teléfono Hay muchas marcas Diferentes tamaños En la pantalla De un tamaño estándar No sé de cuánto será De 5 pulgadas Bueno Vamos a dejarlo así por el momento Y ahorita Ahora lo que vamos a hacer Es cambiarle los nombres a los botones De acuerdo A la función Por ejemplo El botón 1 Vamos a llevarlo Play Y el botón 2 Lo vamos a llamar Stop O Pause Bueno Ya teniendo estos dos botones Claro Nosotros también podemos Ponerle una imagen Que represente El Represente la La función del botón Podemos poner un botón de play Perdón Una imagen Con una forma de un play Y una imagen Que diga pause O con un pause La forma del pause Podemos hacer eso Miremos acá Hay una página Que se llama Pixabay Donde uno puede descargar imágenes gratis Y no tener problemas Si alguna vez decide crear una aplicación Y subirla A la tienda de play store Console Bueno No creo que tengamos mucho tiempo Así que vamos a proceder mejor A terminar el proyecto de la radio Y más adelante Con otro video iré explicando Cómo agregar imágenes a los botones Hoy vamos a seguir de esta manera Aquí vamos a cambiar el botón este Y vamos a poner un verde Que represente al Al play Y acá Al pause Vamos a ponerle stop Para que tenga Perdón El stop se pone acá Para que tengan prácticamente un tamaño homogéneo Los botones Y se vea más Con más estilo Bueno Play y stop Aquí ponemos 20 El tamaño de estas letras Y aquí ponemos 20 también Y quedó Los dos botones quedaron Listo Bien Acá en el screen Podemos cambiarle el nombre Que aparece acá arriba Y eso ustedes Van a screen aquí Y abajo Buscan Donde dice el título Y le ponen radio Bueno Ya con esto Es algo básico Nada más vamos a necesitar Estos dos Estos dos componentes En la pantalla Y el exoplayer Creo que nada más eso Y ahora lo que Hay que hacer es Irnos a los bloques Y Configurar nuestros botones Cuando le den Click al botón 1 Este Llamará A exoplayer Start Pero Aún así Nos falta un componente De donde vamos a agregar El stream De donde se está Transmitiendo La radio online Para eso necesitamos Un componente Que se llama Este Exoplayer 1 Que tenga esta característica Pues Y Además le vamos a agregar Un texto Texto Aquí vamos a agregar El link De donde se está Transmitiendo La La emisora O el streaming De radio Este es el botón 1 Esto es para el botón 1 Ahora para el botón 2 Cuando le den Clean Necesitamos Que se detenga Puede ser Pause Puede ser Stop Cualquiera de los dos sirve Da igual Vamos a ponerle Stop Ya con estos dos Con estos Estos dos bloques Configurados O armados Ya tenemos Prácticamente Nuestra aplicación Lista Ahora que falta Ahora nos falta El streaming El streaming Lo vamos a buscar Aquí en una página Que tenemos De radio online Podemos tomar La que uno Desee Vamos a tomar Esta primera O podemos Si Vamos a optimar Esta Que dice Kiss Hay dos formas De sacar El streaming De radio Está esta aplicación Como la ven aquí Video Download Helper Desde aquí Ustedes le dan Descargan Esa Esa extensión De 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 Chrome Y Aquí Hay una parte Donde dice Copiar La dirección URL Listo Ya cuando Comienza Esa dirección URL Ustedes la pueden Probar Y la pegan Acá Y le dan Enter Debe Ah bueno Que esta no Salió aquí abajo No se puede Reproducir Directamente Desde un Des navegador Pero No vamos a tener Problemas aquí Así que vamos a pegarlo Entonces Este streaming O la dirección Donde se está transmitiendo Aquí directamente Ahora el paso a seguir es Exportar nuestra aplicación Yo lo exporto porque Podemos hacer un test Pero como no tengo La aplicación Descargada Para hacer test Y como es básico No es necesario Más adelante En otros videos Voy a ir explicando Como hacer los test Y tener la aplicación Para hacer los test Bueno aquí Descargamos Nuestra aplicación Listo Se llama Radio.apk Le damos a aceptar Aquí en un emulador Aquí tenemos abierto Nuestra aplicación Que creamos Del visual Del visual web Ahora vamos a configurar Miren como aparece La primera Aplicación Que creamos Esto lo podemos cambiar Para que no salga así Con la K de codular Podemos crear un icono Personalizado Como está en estas aplicaciones Aquí Bueno aquí vamos a instalar La aplicación Que acabamos de crear Vamos a A ponerle pauso Esto a esto Para que Puedan escuchar O podamos Verificar si en realidad Aquí está radio Le damos a abrir Y Se instaló Bueno aquí está Botón play Y esto Vamos a probar Listo Play Bueno Quedó listo Play y stop Suena perfecto Pueden agregar Las radios que deseen Bueno Este ha sido el video de hoy Cualquier pregunta Pueden escribirme Por favor Suscríbanse Síganme Y les enseñaré Muchos trucos más Pueden Y Gracias.